Todos en Ayuno, en contra del festival San Remo Music Girl. Nos encontramos en Ayuno, varios activistas de la célula Libertad y Democracia, perteneciente a la Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba de CIDE, acá en Palmarito de Cauta. Como todo el mundo conoce, nuestro líder José Daniel Ferrer García, en una llamada telefónica dijo que desde el 5 de abril iba a estar plantado en huelga de hambre para así poder apoyar a todos aquellos artistas que están encarcelados injustamente y a todos los presos políticos y toda la injusticia que se están cometiendo. Porque es una mentira el festival de San Remo que llevan a cabo acá en Cuba, en La Habana. Como todo el mundo conoce, nuestro líder se encuentra injustamente encarcelado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba desde el 11 de julio del 2021. Allí él se encuentra en condiciones infrumanas y degradantes. Por eso nosotros decidimos apoyar a nuestro líder para que el mundo conozca que todo lo que hace la tiranía Castro Canel es una mentira como este festival. Por tanto, libertad para todos los presos políticos, libertad para todos los artistas injustamente encarcelados en las mamorras de los Castro como Michael Osorio y Alcántara, libertad para todas aquellas personas que salieron el 11 de julio a manifestarse públicamente por la libertad de nuestra sufrida nación y que no quieren más comunismo. Viva Ucrania, libertad para nuestra sufrida nación cubana. Con Upacu ganamos todos. Nos encontramos en ayuno apoyando a nuestro líder José Daniel Ferrer García. Libertad para los presos políticos, libertad para los altitas y viva Cuba libre abajo la dictadura. Nos encontramos en ayuno apoyando a nuestro líder José Daniel Ferrer García que lleva cuatro días en huelga de hambre en contra del Festival San Remo que se celebra aquí en Cuba. Libertad para los presos políticos, libertad para todos los altitas que se encuestan presos aquí en Cuba. Viva Cuba libre. Viva Cuba libre. Viva Cuba libre. Viva Cuba libre.